Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración El Mundo Perdido En las últimas décadas del siglo XX ha crecido notablemente el interés científico por la extensión No es en absoluto un tema nuevo Ya en 1786, poco después de la guerra de la independencia norteamericana El varón George Cuvier había demostrado que las especies se extinguen Por lo tanto, el hecho de la extensión era ya aceptado por los científicos Tres cuartos de siglo antes de que Darwin formulase su teoría de la evolución Y después de que Darwin, las innumerables controversias generadas en torno a su teoría No atañían por lo general a los problemas de la extensión Por lo contrario La mayoría de los científicos no otorgaba mucha más importancia al fenómeno de la extensión Que al hecho de que un automóvil se quedase sin combustible La extensión Demostraba simplemente la incapacidad de adaptación El modo en que se adaptaban las especies era objeto de profundos estudios y acalorados debates Pero la circunstancia de que alguna especie fracasase apenas se tomaba en consideración ¿Qué podía decirse al respecto? Sin embargo A principios de la década del 70 Dos nuevos datos concentraron el interés en la extensión El primero fue la toma de conciencia del enorme crecimiento demográfico Y de que la superpoblación estaba provocando alteraciones en el planeta a un ritmo muy rápido La eliminación de los hábitats tradicionales La deforestación La contaminación del aire y el agua Y quizá incluso cambios en el clima global Simultáneamente Se extinguían muchas especies animales Algunos científicos dieron la voz de alarma Otros Sobrellevaron en silencio su desasosiego ¿Acaso era demasiado frágil el ecosistema terrestre? ¿Había incurrido la especie humana en un comportamiento que causaría finalmente su propia extinción? Nadie lo sabía con certeza Dado que la extinción no se había estudiado sistemáticamente Existía poca información acerca de sus índices en otras eras geológicas De manera que los científicos empezaron a estudiar detenidamente la extinción en el pasado Con la esperanza de disipar las inquietudes en cuanto al presente El segundo dato guardaba relación con la muerte de los dinosaurios Se sabía que todas las especies de dinosaurios habían extinguido en un tiempo relativamente breve al final del periodo cretácico Hace unos 65 millones de años Exactamente a qué ritmo se había producido tal extinción era tema de discusión desde hacía mucho tiempo Algunos paleontólogos sostenían que había sido catastróficamente acelerado Otros pensaban que los dinosaurios habían desaparecido de un modo más gradual A lo largo de un periodo que oscilaba entre 10.000 y 10 millones de años Es decir, no precisamente muy deprisa Pero en 1980 El físico Luis Álvarez y tres colaboradores suyos descubrieron altas concentraciones de iridio en rocas formadas a finales del cretácico Y principios del terciario El llamado límite KT El cretácico se abrevió como K para evitar confusión con el cámbrico y otros periodos geológicos El iridio es un elemento poco común en la Tierra En cambio, abunda en los meteoritos Según el equipo de Álvarez, la presencia de tal cantidad de iridio en las rocas del límite KT Indicaba que un meteorito gigante con un diámetro de muchos kilómetros había entrado en colisión con la Tierra en esa época Plantaron la teoría de que el polvo y los cascotes resultantes oscurecieron el cielo Imposibilitaron la fotosíntesis Exterminaron plantas y animales y pusieron fin al reinado de los dinosaurios Esta sensación teórica cautivó la imaginación de los medios de comunicación y al público Dio origen a una controversia que se ha prolongado durante muchos años ¿Dónde estaba el cráter abierto por ese meteorito? Se propusieron varias posibilidades En el pasado se produjeron básicamente cinco periodos de extinción ¿Fueron los meteoritos la causa de todos ellos? ¿Acaso esta catástrofe sobreviene cíclicamente cada 26 millones de años? ¿Es para el planeta en estos momentos otro impacto devastador? Después de más de una década, estas preguntas seguían sin respuestas El debate continuó en plena efervescencia hasta agosto de 1993 Cuando en un seminario semanal del Instituto Santa Fe, un matemático iconoclasta llamado Ian Malcolm anunció que estas cuestiones carecían de importancia y que la discusión acerca del impacto meteórico era una especulación frívola y ajena al problema Consideren las cifras, decía Malcolm inclinando en el podio y mirando a su auditorio En nuestro planeta conviven actualmente 50 millones de especies entre plantas y animales Aunque esto nos parezca una notable diversidad, no es nada en comparación con la que ha existido anteriormente Calculamos que han pasado 50 mil millones de especies por este planeta desde que surgió la vida Eso significa que de cada mil especies que existieron quedó solamente una Por lo tanto, casi el 100% de todas las especies que han vivido alguna vez se hallan ahora extintas Y las grandes matanzas solo dan cuenta de un 5% de ese total La abrumadora mayoría de las especies han muerto una por una El hecho, explicó Malcolm, era que la vida en la Tierra estaba marcada por un ritmo de extinción continuo y estable En general, el promedio de vida de una especie era de 4 millones de años En el caso de los mamíferos se reducía a un millón de años Transcurrido ese tiempo, la especie desaparecía De modo que el desarrollo de cualquier especie se ajustaba a un mismo patrón Surgimiento, pujanza y extinción en unos cuantos millones de años A lo largo de la historia de la vida de la Tierra Se había extinguido una especie al día en promedio Pero, la verdadera pregunta es ¿Por qué? Preguntó Malcolm ¿Qué provoca la aparición y el ocaso de las especies terrestres en un ciclo de 4 millones de años? ¿Eh? Bueno, la respuesta es en parte que no somos conscientes de que nuestro planeta permanece en continua actividad Solo en los últimos 50.000 años, apenas en un abrir y cerrar de ojos verdes Desde el punto de vista geológico, las selvas tropicales se han contraído significativamente y luego han vuelto a crecer Las selvas no son un elemento inalterable del planeta, de hecho son muy recientes Hace tan solo 10.000 años, cuando había ya cazadores humanos en el continente americano Una masa de hielo flotante se extendió hasta lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York Muchos animales se extinguieron durante esa época De manera que en su mayor parte de la historia de la Tierra Muestra animales que viven y mueren en un entorno extremadamente activo Esto explica probablemente el 90% de las extinciones Si el mar se seca o aumenta su salinidad, como es lógico, el plankton morirá Si el mar se seca... Bueno, pero no ocurre lo mismo con los animales complejos, como los dinosaurios Ya que estos se aíslan literalmente y figurativamente de tales cambios, ¿no? ¿Por qué se extinguen los animales complejos? ¿Por qué no se adaptan? Físicamente parecen aptos para la supervivencia En apariencia no existe ninguna razón para que mueran Y sin embargo, helos ahí Mueren Mi planteamiento es que los animales complejos no se extinguen a causa de un cambio en su adaptación física al medio ambiente Sino de su propio comportamiento Me atrevería a afirmar que las recientes conclusiones derivadas de la teoría del caos o dinámica no lineal Ofrecen interesantes indicios de cómo se produce esta situación Nos revela que el comportamiento de los animales complejos puede modificarse muy rápidamente Y no siempre para bien Revelan que el comportamiento puede dejar de ser una respuesta al medio ambiente Y conducir, en cambio, al ocaso y también a la muerte Revela que los animales pueden renunciar a la adaptación ¿Es esto lo que ocurrió con los dinosaurios? ¿Es esta la verdadera causa de su desaparición? Bueno, puede que nunca lo sepamos Pero no es casualidad que los seres humanos muestren tanto interés en la extinción de los dinosaurios El ocaso de los dinosaurios posibilitó el desarrollo de los mamíferos Incluida la especie humana Y eso nos lleva a preguntarnos si la desaparición de los dinosaurios va a repetirse tarde o temprano en nosotros Si en el nivel más profundo la culpa no recae en el ciego destino En un feroz meteorito procedente del cielo Sino en nuestro comportamiento ¿Por el momento? Realmente no tenemos una respuesta En ese momento sonrió y añadió ¿Pero yo? Yo sí tengo algunas sugerencias Prólogo La vida al borde del caos El Instituto Santa Fe en la ciudad del mismo nombre Ocupaba una serie de edificios de Canyon Road Que habían sido antiguamente un convento Y los seminarios del instituto se dictaban en una sala utilizada en otro tiempo como capilla En aquel momento Ian Malcolm de pie en el podio e iluminado por un as de sol Hizo una pausa retórica antes de proseguir con su conferencia Malcolm Tenía 40 años y era una exiduo visitante en el instituto Estaba entre los primeros defensores de la teoría del caos Pero su prometedora carrera se había visto truncada por las graves heridas sufridas durante un viaje a Costa Rica De hecho Varios noticiosos lo habían dado por muerto Aunque lo lamenté mucho Tuve que interrumpir las celebraciones en los departamentos de matemáticas de todo el país Declararía más tarde Pero resultó que solo estaba levemente muerto Los cirujanos han hecho maravillas Como ellos mismos enseguida les contarán Así que... He vuelto En mi siguiente iteración Podría decirse Vestido totalmente de negro y apuchado en un bastón Malcolm Ofrecía una imagen de rigidez En el instituto se le conocía por la originalidad de su análisis y por su tendencia al pesimismo La charla de aquel agosto titulada La vida al borde del caos era un ejemplo característico de su pensamiento En ella Malcolm Presentaba su análisis de la teoría del caos aplicado a la evolución No podría haber disfrutado de unos oyentes más duchos en la materia El instituto Santa Fe se había fundado a mediados de los años 80 Bajo la tutela de un grupo de científicos interesados en las consecuencias de la teoría del caos Dichos científicos procedían de muy diversos campos La física, la economía, la biología, la informática Tenían en común la convicción de que la complejidad del mundo ocultaba un orden básico Que había escapado hasta el momento de la ciencia Y que sería revelado por la teoría del caos Conocida ya como teoría de la complejidad Según las palabras de uno de ellos La teoría de la complejidad era La ciencia del siglo XXI El instituto había investigado el comportamiento de una gran variedad de sistemas complejos Las empresas en el mercado, las neuronas en el cerebro humano Las cascadas enzimáticas en una célula individual La conducta grupal de las aves migratorias Sistemas tan complejos que no había sido posible estudiarlos antes de la aparición de la computadora La investigación era reciente y los descubrimientos también asombrosos Los científicos no tardaron en advertir que los sistemas complejos presentaban ciertos comportamientos comunes Pronto concibieron tales comportamientos como rasgos característicos de todos los sistemas complejos Comprendieron que estos comportamientos no podían explicarse mediante el análisis de los componentes de dichos sistemas El enfoque científico clásico del reduccionismo Desmontar el reloj para ver cómo funciona No servía de nada en el caso de los sistemas complejos Porque el comportamiento interesante parecía fruto de la interacción espontánea de los componentes El comportamiento no obedecía ningún plano o norma Simplemente ocurría Por lo tanto, este comportamiento se denominó Autoorganizativo Entre los comportamientos autoorganizativos Dijo Ian Malcolm Existen dos de especial interés para el estudio de la evolución Uno es la adaptación Encontramos ejemplos de ella por todas partes Las empresas se adaptan al mercado Las células cerebrales se adaptan a las señales de tráfico El sistema inmunológico se adapta a las infecciones Los animales se adaptan al suministro de alimentos Hemos llegado a la conclusión de que la capacidad de adaptarse es propia de los sistemas complejos Y quizá por esta razón, entre otras, la evolución tiende aparentemente hacia organismos más complejos Cambio de postura en el podio desplazando el peso al bastón Pero aún más importante es el modo en que los sistemas complejos parecen alcanzar un equilibrio entre la necesidad de orden y la imperiosa obligación de cambio Los sistemas complejos tienden a situarse en un espacio que llamamos el borde del caos Concedimos el borde del caos como un lugar donde existen suficientes innovaciones para que un sistema vivo permanezca vibrante y suficiente estabilidad para impedir que caigan en la anarquía Es una zona de conflicto Y convulsiones donde lo viejo y lo nuevo se hallan continuamente en guerra Encontrar el punto de equilibrio no debe de ser fácil Si un sistema vivo se acerca demasiado, corre el riesgo de sumirse en la incoherencia y la disolución Pero si el sistema se aleja demasiado del borde Se torna rígido, inerte y también totalitario Ambos estados llevan a la extinción El cambio resulta tan destructivo por exceso como por defecto Los sistemas complejos solo se desarrollan al borde del caos Tras una pausa Añadió Por lo tanto, la extinción es el resultado inevitable de una u otra estrategia El exceso o la falta de cambio Los oyentes expresaron con gesto su asentamiento Esa era una idea ya conocida para la mayoría de los investigadores presentes En realidad, el concepto de borde del caos casi se aceptaba como dogma en el Instituto Santa Fe Por desgracia, continuó Malcolm Un gran abismo separa este marco teórico y el hecho de la extinción No hay manera de saber si nuestras conclusiones son acertadas El registro fósil nos indica que un animal se extinguió en determinada fecha Sí, pero no por qué razón Las simulaciones por computadora tienen una validez limitada Y tampoco podemos realizar experimentos con organismos vivos Por lo tanto, nos vamos obligados a admitir que la extinción como fenómeno no verificable Ni susceptible de experimentación Puede no ser en absoluto un tema científico Esto explicaría por qué la cuestión ha dado pie a intensas controversias religiosas y políticas Piensen, por ejemplo, que el número de Avogadro La constante de Planck o las funciones del páncreas No han originado ninguna clase de discusión religiosa En cambio, la extinción es causa de un incesante debate desde hace 200 años Y me pregunto cómo va a resolverse si... Si esto ocurre Perdón, ¿qué pasa? Al fondo de la sala se había alzado una mano y se agitaba con impaciencia Mocom arrugó la frente Manifiestamente molesto En el instituto tradicionalmente las preguntas se reservaban para el final de la exposición No se consideraba correcto interrumpir al orador Sí, allá atrás ¿Tiene alguna pregunta? Inquirió Malcom Al fondo de la sala se puso de pie un hombre de poco más de 30 años En realidad Aclaró Se trata de una observación Era un joven moreno y delgado De ademanes precisos, vestido con pantalón corto y camisa de color khaki Malcom lo reconoció Era un paleontólogo de Berkeley llamado Levine Que había ido al instituto a pasar el verano Malcom no había hablado antes con él Pero conocía sus méritos Según la opinión general, Levine Era el mejor paleobiólogo de su generación Tal vez el mejor del mundo Sin embargo, en el instituto no había despertado grandes simpatías Pues sus colegas lo encontraban grandilocuente y también arrogante Coincido Prosiguió Levine En que el registro fósil poco aporta al estudio de la extinción Menos aún si aceptamos su tesis de que el comportamiento es la causa de la extinción Porque los huesos no revelan gran cosa acerca del comportamiento, ¿verdad? Pero discrepo en cuanto a que su tesis del comportamiento no sea verificable De hecho implica un resultado Aunque quizá no lo haya usted considerado todavía La sala se hallaba en silencio En el podio Malcom frunció el entrecejo El eminente matemático no estaba acostumbrado a oír Que no había desarrollado plenamente sus propias ideas Bien, explíquese, por favor Exigió Malcom Sí, bueno, verá, es muy sencillo, verdaderamente Dijo Levine Aparentemente ajeno a la tensión que reinaba en la sala En el Cretácico los dinosaurios hallaban repartidos por todo el planeta Hemos encontrado restos en todos los continentes y en todas las zonas climáticas Incluso en la Antártida Entonces si la extinción se debió realmente a su comportamiento y no a una catástrofe Como una enfermedad, un cambio de la vida vegetal O en cualquiera de las distintas explicaciones a gran escala que se han propuesto Me parece muy poco probable que todo cambiase de comportamiento simultáneamente y en todas partes Y de ahí se desprende a su fe es que aún podrían quedar vivos algunos de esos animales en la Tierra ¿No podríamos acaso buscarlos? Claro que podríamos Respondió Malcom fríamente Si nos diera algún placer hacerlo Y siempre y cuando no estuviéramos nada mejor que emplear el tiempo No, 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 protestó Levine con vehemencia Hablo muy en serio Y si los dinosaurios no se hubieran extinguido Y si aún existieran En algún lugar aislado del planeta Bien, habla usted de un mundo perdido Sugirió Malcom Y los oyentes de la sala sintieron con gesto de complicidad Los científicos más comunes del instituto habían desarrollado un lenguaje taquigráfico Para referirse a los escenarios más comunes Del evolucionismo En sus charlas habían menciones en los campos de balas A la ruina del jugador El juego de la vida El mundo perdido La reina de corazones Y el ruido negro Eran formas bien definidas de pensar en la evolución Pero todas eran No Insistió Levine obstinadamente Lo digo en sentido literal Bueno, en ese caso usted está muy equivocado Respondió Malcom haciendo un claro gesto de rechazo con la mano Volvió la espalda al auditorio y se acercó lentamente al pizarrón Y ahora si consideramos las consecuencias de la vida al borde del Gauss Podemos empezar a preguntarnos cuál es la menor unidad de vida En la mayoría de las definiciones contemporáneas de vida estaría presente el ADN Pero existen dos ejemplos que demuestran que tales definiciones son demasiado limitadas Si tenemos en cuenta los virus y los llamados priones Está claro que la vida puede darse sin ADN también Al fondo En toda la sala Levine lo miró fijo por un instante A continuación de mala gana Se sentó Y comenzó a tomar notas La hipótesis del mundo perdido Una vez que terminó la conferencia Poco después del mediodía Malcom atravesó cojeando el patio abierto del instituto Lo acompañaba Sarah Harding Una joven bióloga que realizaba trabajos de campo en África Y se hallaba de visita en Santa Fe Malcom La conocía desde que, hacía ya unos años Le habían solicitado que actuase como supervisor externo de la tesis doctoral que ella preparaba entonces en Berkeley En el patio Bajo el intenso sol veraniego formaban una dispar pareja Malcom vestido de negro encorvado y ascético Ayudándose con el bastón Harding Sólida y musculosa Con un pantalón corto y una remera que le daba un aire vigoroso Y también juvenil El pelo negro Y corto sujeto hacia atrás con unos anteojos de sol Su área de estudio eran los depredadores africanos Concretamente los leones y las hienas Tenía previsto regresar a Nairobi al día siguiente Estaban muy unidos desde el periodo de convalescencia de Malcom Después de su paso por el quirófano Por entonces Harding se hallaba en Austin disfrutando de un año sabático Y cuidó a Malcom hasta su total restablecimiento después de las numerosas superaciones que le habían practicado Durante un tiempo dio la impresión de que el amor había surgido entre ellos Y que Malcom, un solterón empedernido, sentaría cabeza Pero finalmente Harding volvió a África y Malcom se marchó a Santa Fe Fuera cual fuera su anterior relación En esos momentos eran solo amigos Hablaban de las preguntas formuladas al final de la conferencia Según Malcom Solo se habían planteado las objeciones previsibles Que las extinciones en masa si eran importantes Que los seres humanos debían su existencia a la extinción Que en el Cretácico habían aniquilado a los dinosaurios Y permitido a los mamíferos reemplazarlos Como había dicho una cierta ampulosidad uno de los asistentes Bueno pues gracias al Cretácico afloró en el planeta nuestra conciencia sensible La respuesta de Malcom no se hizo esperar ¿Qué le lleva a pensar que en los seres humanos hay sensibilidad y conciencia? No existe prueba de alguno de ello Los seres humanos nunca piensan por su cuenta Porque les resulta incómodo En general los miembros de nuestra especie se limitan a repetir lo que oyen Y se desconciertan ante cualquier punto de vista distinto El rasgo humano característico no es la conciencia sino el conformismo Y el resultado característico es la guerra religiosa Otros animales luchan por el territorio o el alimento Los seres humanos en cambio son los únicos en el reino animal que luchan por sus creencias Ello se debe a que las creencias rigen el comportamiento El cual tiene importancia evolutiva entre los seres humanos Pero en una época en la que nuestro comportamiento puede conducirnos a la extinción No veo razón alguna para suponer que poseemos conciencia Somos unos conformistas Obcecados Y también autodestructivos Cualquier otra opinión acerca de nuestra especie es una simple ilusión Fruto de la suficiencia Siguiente pregunta Mientras cruzaban el patio Sarah Harding se echó a reír y dijo Eso no les gustó para nada Mira reconozco que es desalentador ¿Pero qué se le va a hacer? Respondió Malcolm Moviendo la cabeza en un gesto de desánimo Añadió Estaban presentes algunos de los mejores científicos del país y sin embargo Ni una sola idea interesante Por cierto ¿Qué sabes de ese tipo que me interrumpió, eh? Richard Levine Harding Dejó escapar una carcajada Insoportable No es cierto Su fama de pelmazo lo acompaña por todo el mundo Sí, no me extraña Combinó Malcolm con un gruñido Es rico Ese es su problema Explicó Harding ¿Has oído hablar de las muñecas Becky? No Contestó Malcolm Lanzándole una mirada No existe una sola niña en Estados Unidos que no las conozca Hay toda una serie Becky, Sally, Francis Y varias más Forman parte de nuestro patrimonio cultural Levine es el heredero de la empresa que las lanzó al mercado O sea, es un niño rico de familia bien Y además impetuoso Hace lo que le dé a la gana Malcolm Asintió con la cabeza y propuso Si tienes un rato Podríamos ir a comer, ¿sabes? Claro que sí Doctor Malcolm Espere, por favor Doctor Malcolm Malcolm se volvió Hacia ellos corría por el patio La descarbada figura de Richard Levine Ay, mierda Exclamó Malcolm Doctor Malcolm Dijo Levine mientras se acercaba Me sorprendió que no tomara más en serio mi propuesta ¿Y cómo iba a tomarla en serio? Repuso Malcolm Es absurda Sí, pero... La señorita Harding y yo vamos a comer Lo interrumpió Malcolm Señalando a Sarah Sí, lo entiendo Pero opino que debería considerarla Perseveró Levine Porque creo que mi argumento es válido Es muy posible o incluso probable que aún existan dinosaurios Sin duda conoce los continuos rumores al respecto que llegan de Costa Rica Donde, si no me equivoco, pasó usted una temporada Sí, así es Y en el caso de Costa Rica le asegura Y lo mismo ocurre en el Congo Añadió Levine Los pigmeos vienen informando desde hace años de la presencia de un gran saurópodo Tal vez incluso un apatosaurio En los espesos bosques que rodean Bokambu Y parece que también en las selvas altas de Irán Occidental Habita un animal del tamaño de un rinoceronte que podría ser un ceratopsio y... Fantasías Objeto Malcolm Puras y meras fantasías Nunca se ha visto nada No hay fotografías No hay pruebas consistentes Bueno, quizá no Concibió Levine Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia Tengo la convicción de que puede haber un lugar donde hayan sobrevivido estos animales Vestigios del pasado Todo es posible, sí Dijo Malcolm con un gesto de indiferencia Pero la supervivencia es realmente posible Insistió Levine No dejan de llegarme noticias sobre la aparición de nuevos animales en Costa Rica Restos, fragmentos Después de un silencio, Malcolm preguntó Recientemente No, desde hace mucho tiempo Vaya Malcolm murmuró Lo suponía Me llamaron por última vez hace nueve meses Informó Levine Estaba en Siberia examinando la cría de mamut congelada que acababa de encontrar allí y no conseguí regresar a tiempo Pero me dijeron que era una especie de lagarto grande y fuera de lo común hallado muerto en la selva de Costa Rica ¿Y bien? ¿Qué fue de él? ¿Quemaron los restos? Es decir que no queda nada Sí, así es No hay fotografías No hay pruebas No, por lo visto no Entonces no son más que habladurías Dijo Malcolm Bueno, tal vez De todos modos creo que vale la pena organizar una expedición para conocer más detalles sobre esos supervivientes de los que se habla Malcom Le clavó la mirada Una expedición Para encontrar un hipotético mundo perdido ¿Y quién va a financiarla, eh? Yo mismo Afirmó Levine Ya he iniciado los preparativos Pero eso costaría No me importa lo que cueste Aseguró Levine El hecho es que la supervivencia es posible Ha ocurrido con diversas especies de otros géneros y podría haber también supervivientes del Cretácico Fantasías Repitió Malcolm Negando con la cabeza Levine guardó silencio por un instante y miró a Malcolm a los ojos Doctor Malcolm Le confieso que me sorprende su actitud Acaba de exponer una tesis y yo le ofrezco la oportunidad de verificarla Esperaba verlo saltar de entusiasmo ante la perspectiva Ya no doy saltos desde hace mucho, como puede ver Repuso Malcolm Y en lugar de aceptar mi propuesta, sé No me interesan los dinosaurios, ¿entiende? Espetó Malcolm A todo el mundo le interesan los dinosaurios, doctor Pues a mí no Respondió Malcolm Y giró sobre su bastón dispuesto a marcharse A propósito Añadió Levine ¿Qué hacía en Costa Rica? Según he oído, pasó allí casi un año Estaba en la cama de un hospital No pudieron sacarme de terapia intensiva durante seis meses Ni siquiera era posible trasladarme en avión Sí, ya sé que tuvo un accidente Dijo Levine ¿Pero qué lo llevó hasta allí? ¿No fue a buscar dinosaurios? Malcolm Lo miró con los ojos entornados a causa del sol resplandeciente Y se apoyó en el bastón No Contestó En absoluto Se hallaban los tres sentados alrededor de una pequeña mesa En un rincón del Café Guadalupe al otro lado del río Sarah Harding bebió la cerveza directamente de la botella Y observaba a los dos hombres que tenía delante Levine Visiblemente complacido de estar con ellos Como si compartiera un mesa Fuera para él un triunfo Malcolm Con aspecto de hastío Como un padre que ha pasado demasiado tiempo con un hijo hiperactivo ¿Quieres saber qué ha llegado a mis oídos? Preguntó Levine Que hace un par de años una compañía llamada InGen Creó dinosaurios mediante ingeniería genética Y los llevó a una isla de Costa Rica Pero algo salió mal Mucha gente resultó muerta y los dinosaurios fueron eliminados Ahora por alguna razón legal nadie está dispuesto a hablar Debe de haber un pacto de no divulgación o algo así Y el gobierno costarricense no quiere que el asunto afecte negativamente al turismo Así que todo el mundo guarda silencio O al menos eso es lo que yo he oído Malcolm Lo miró fijo ¿Y en serio lo crees? Al principio no, claro que no Respondió Levine Pero el caso es que lo he oído una y otra vez Los rumores están en el aire Según se dice usted, Alan Grant y unas cuantas personas más estuvieron allí ¿Y le preguntó a Grant al respecto? Sí, el año pasado En un congreso celebrado en Pekín Me contestó que era una idea absurda Malcolm movió lentamente la cabeza en un gesto de asentamiento ¿También esa es su respuesta? Inquirió Levine entre sorbo y sorbo de cerveza Por cierto, conoce a Grant, ¿no es así? No, no lo conozco Levine observó a Malcolm atentamente Por lo tanto, no es verdad Malcolm suspiró ¿Les suena el concepto de... Tecnómito? Lo desarrolló Geller en Princeton Mire, básicamente la tesis sostiene que hemos perdido los mitos antiguos Orfeo y Euridice Persego y Medusa De modo que los hemos sustituido por... Tecnómitos modernos Geller en número una docena aproximadamente O no es que haya un alienígena vivo en un hangar de la base aérea de Wright-Patterson Otro es que alguien inventó un carburador con un consumo de un litro por cada 60 kilómetros Pero los fabricantes de automóviles compraron la patente y la mantienen archivada También existe el cuento de que unos niños adiestrados por los rusos en técnicas de percepción extrasensorial en una base secreta de Siberia Son capaces de matar con la mente a personas en cualquier parte del mundo O la fantasía de que las niñas de Nazca en Perú son un aeropuerto para naves espaciales Que la CIA propagó el virus del SIDA para acabar con los homosexuales Que Nikola Tesla descubrió una increíble fuente de energía, pero sus notas han desaparecido Que en Estambul existe un dibujo del siglo X que representa a la Tierra vista desde el espacio Que el Instituto de Investigación de Stanford encontró a un individuo que resplandece en la oscuridad, etc, etc Mira, capta la idea, ¿verdad? Pretende darme a entender que los dinosaurios de Ingen son un mito Dijo Divine Claro que lo son No puede ser de otro modo, ¿acaso cree que la ingeniería genética podría crear dinosaurios? Según sostienen los expertos, no Y tienen razón, aseguró Malcolm Dirigió una mirada a Harding como si buscase su confirmación Ella permaneció en silencio, limitándose a beber cerveza En realidad, Harding sabía algo más sobre esos rumores referentes a los dinosaurios Una vez, tras una intervención quirúrgica, Malcolm empezó a delirar a causa de la anestesia y los calmantes Aparentemente asustado, se retorcía en la cama y repetía los nombres de varias clases de dinosaurios Harding se lo comentó a la enfermera Quien le explicó que le ocurría lo mismo después de cada operación El personal del hospital dio por sentado que se trataba de una fantasía provocada por la medicación Pero a Harding le pareció que Malcolm revivía alguna experiencia real aterradora Esa impresión se vio reforzada por la familiaridad con que Malcolm se refería a los dinosaurios en una especie de jerga Raptores, compis, trices... En apariencia, los raptores lo atemorizaban de una manera especial Más tarde, cuando Malcolm volvió a casa, Harding le preguntó por aquellos delirios Él le restó importancia contestando con un chiste malo Al menos no mencioné a otras mujeres, ¿o sí? A continuación se escudó en vaquedades sobre su afición a los dinosaurios en infancia Y las regresiones causadas por los estados de enfermedad En su actitud se adivinaba una afectada indiferencia Como si todo aquello fuera intrascendente Harding tuvo la clara sensación de que sus respuestas no eran más que evasivas Pero prefirió no insistir Por aquel entonces estaba enamorada de él y se sentía inclinada a la condescendencia Ahora Malcolm la miraba con expresión interrogativa Como preguntándole si tenía intención de contradecirlo Harding levantó una ceja y le devolvió la mirada Malcolm debió detener sus razones y ella esperaría con paciencia Así que el asunto de InGen es totalmente falso Preguntó Divine inclinándose sobre la mesa hacia Malcolm Totalmente falso Afirmó Malcolm sin titubear Totalmente Malcolm llevaba ya tres años desmintiendo esas especulaciones A esta altura ya había desarrollado una verdadera maestría Su hastío no era ya fingido sino auténtico En realidad actuó como asesor de International Genetic Technologies de Palo Alto en el verano de 1989 Y en representación de la compañía realizó un viaje a Costa Rica que terminó en un desastre Inmediatamente después todos los implicados en los sucesos apresuraron a evitar la difusión de la noticia InGen deseaba limitar su responsabilidad El gobierno de Costa Rica quería salvaguardar su fama de paraíso turístico Y los científicos participantes tenían prohibido hablar sobre un pacto de no divulgación Revalidado posteriormente mediante generosas gratificaciones destinadas a garantizar su silencio En el caso de Malcolm consistían en el pago de dos años de facturas médicas por parte de la compañía Mientras tanto Las instalaciones de InGen en la isla de Costa Rica habían sido desmanteladas Ya no quedaba allí ninguna criatura viviente Además La compañía había contratado al eminente profesor George Bailstone de Stanford Un biólogo y ensayista que gracias a sus frecuentes apariciones televisivas Se había convertido en una autoridad popular en temas científicos Bailstone afirmó haber visitado la isla y desmentido infatigablemente los rumbones que habían existido allí animales extintos Especialmente eficaz resultaba su irónico comentario Sí, ya lo creo, tigres de indescesable también Con el paso de los meses el interés decayó InGen había quebrado hacía tiempo ya Los principales inversores europeos y escéticos aceptaron sus pérdidas Aunque los bienes materiales de la compañía, edificios y equipo de laboratorio Se venderían parte por parte Se decidió que la tecnología básica desarrollada no se pondría en venta En resumen El capítulo InGen se había cerrado Ya estaba todo dicho Así que todo es mentira Comentó Divine mientras devoraba su tamal de maíz tierno Para serle sincero, Dr. Malcolm Eso me tranquiliza ¿Ah, sí? ¿Por qué? Preguntó Malcolm Porque significa que los restos que vienen apareciendo en Costa Rica deben de ser auténticos Dinosaurios reales Tengo un amigo de Yale Un biólogo que está allí trabajando y asegura que los ha visto Y yo le creo Malcolm Se encogió de hombros y dijo Dudo que se encuentren más animales en Costa Rica Es cierto Es cierto que no han aparecido ninguno desde hace casi un año Pero por si acaso voy a viajar hasta allí Y mientras tanto tengo la intención de preparar una expedición He pensado mucho en esto, ¿sabe? Creo que los vehículos espaciales podrían construirse y estar disponibles en un año Ya hablé con Doc Thorne Luego reuniré un equipo en el que podría incluirse a la Dra. Harding aquí presente O algún otro naturista de experiencia equiparable Y a unos cuantos estudiantes graduados Malcolm Negaba con la cabeza mientras escuchaba Piensa que es una pérdida de tiempo, ¿eh? Adivinó Levi Sí, en efecto, lo pienso Pero suponga, simplemente suponga Que aparecen otros animales Eso no ocurrirá Pero suponga que si fuera Insistió Levi ¿Le interesaría ayudarme? ¿A organizar una expedición? Malcolm Terminó de comer y apartó el plato Sí Respondió por fin Si aparecen más animales, lo ayudaré ¿De acuerdo? ¡Magnífico! Exclamó Levi Eso Es la respuesta que quería oír Afuera Bajo el deslumbrante sol que bañaba Guadalupe Street Sarah y Malcolm se encaminaron hacia el destartalado Forte Este Levi subió a su Ferrari rojo Se despidió con un alegre gesto y se alejó ruidosamente ¿Crees que es posible? Preguntó Harding ¿Que aparezcan otra vez? ¿Estos animales? No Contestó Malcolm Tengo la total certeza de que no aparecerá ningún otro ¡Qué optimista! Malcolm Sacudió la cabeza y subió torpemente al auto Metiendo la pierna lesionada bajo el volante con un balanceo Harding Ocupó el asiento contiguo Malcolm la miró y puso el motor en marcha Volvieron al instituto Al día siguiente Harding regresó a África Durante los 18 meses posteriores Tuvo una vaga noción de los procesos de Levine Por las esporádicas llamadas que recibía de él Para preguntarle sobre los procedimientos característicos de un trabajo de campo Los neumáticos más apropiados para los vehículos O el mejor anestésico para animales en estado salvaje A veces la llamaba Duck Thorn Encargado de la construcción de los vehículos Casi siempre lo notaba preocupado De Malcolm No tuvo más noticia que la felicitación que le envió por su cumpleaños Llegó con un mes de retraso Al pie de la tarjeta escribió Feliz cumpleaños Tiene suerte de no estar cerca de él Me está volviendo totalmente loco Formas aberrantes El helicóptero sobrevolaba a baja altura la costa en la tenue luz vespertina Siguiendo la línea donde se unía la playa y la densa selva Las últimas aldeas de pescadores habían quedado atrás hacía unos 10 minutos En esos momentos solo se divisaban las impenetrables selvas costarricenses Los manglares y un kilómetro tras otro de arena desierta Sentado junto al piloto Martín Gutiérrez veía pasar velozmente la costa por la ventanilla En aquella zona no había siquiera carreteras O al menos No a la vista Gutiérrez era un biólogo norteamericano de 36 años tranquilo y barbudo Que llevaba 8 afincado en Costa Rica Al principio viajó hasta allí solo para estudiar la especialización de los tucanes en la selva tropical Pero consiguió un puesto de asesor en la reserva biológica de Carara El parque nacional situado al norte del país y se quedó a vivir Accionó el micrófono de la radio y preguntó al piloto ¿Cuánto tiempo falta? 5 minutos señor Gutiérrez Gutiérrez se volvió y anunció No tardaremos en llegar Pero el hombre alto que viajaba comprimido en el exiguo espacio del asiento trasero del helicóptero No contestó ni se dio siquiera por aludido Permaneció inmóvil mirando por la ventanilla Con una mano bajo el mentón y el entrecejo fruncido Richard Levine llevaba un uniforme khaki desteñido Y un sombrero australiano de ala ancha calado hasta las orejas De su cuello colgaban unos descastados prismáticos Sin embargo, pese a su tosco aspecto Levine transmitía una imagen de ensimismamiento intelectual Detrás de los anteojos de armazón metálica se advertían unas facciones angulosas Así como una expresión intensa y crítica por lo que veía a través de la ventanilla ¿Dónde estamos? Preguntó En una región llamada Rojas Contestó Gutiérrez ¿Tan al sur hemos llegado? Sí Nos hallamos a unos 80 kilómetros de la frontera banameña No veo carreteras Comentó Levine contemplando la selva ¿Cómo lo localizaron? Lo encontramos unas personas que estaban de campamento Explicó Gutiérrez Llegaron por mar y desembarcaron en la playa ¿Y eso cuándo fue? Ayer En cuanto lo vieron salieron corriendo Levine asintió Con los largos miembros encogidos y las manos bajo el mentón Parecía una amante religiosa Así lo habían apodado sus compañeros en los cursos de doctorado En parte por su apariencia En parte por su propensión a devorar a quienquiera que lo contradijese ¿Estuvo antes en Costa Rica? Preguntó Gutiérrez Oh Es mi primera visita Contestó Levine A continuación Es un gesto de enojo con la mano Como si no desease ser molestado con intrascendencias Gutiérrez sonrió Levine no había cambiado en absoluto con el paso del tiempo Seguía siendo uno de los científicos más destacados e insoportables del momento Habían sido compañeros en los cursos de doctorado de Yale Hasta que un buen día Levine cambió de especialidad para graduarse en zoología comparativa Levine anunció que no le interesaba el tipo de investigación de campo contemporánea Que tanto atraía a Gutiérrez Con el desdén de lo que caracterizaba Dijo una vez que el trabajo de Gutiérrez consistía en recoger mierda de loro por todo el mundo La realidad era que a Levine Genial y puntilloso Lo seducía el pasado El mundo que ya no existía Y estudiaba ese mundo con una vehemencia obsesiva Era conocido por su memoria fotográfica Su arrogancia con su lengua afilada Y el manifiesto placer que se sentía Señalando los errores de sus colegas Como declaró uno de ellos en una ocasión Levine nunca olvida un hueso Y consigue que los demás tampoco lo olviden Los investigadores de campo lo detestaban Y a él les correspondía con igual aversión Era en el fondo un amante del detalle Un catalogador de la vida animal Y su mayor pasión era rebuscar en las colecciones de los museos Reclasificar especies Reordenar los esqueletos expuestos Le desagradaban el polvo Y las incomodidades de la vida al aire libre De haber tenido elección Levine nunca habría salido de un museo Pero el destino había querido Que viviese en la época de mayores descubrimientos En la historia de la paleontología El número de especies de dinosaurios conocidas Había duplicado en los últimos 20 años Y se describían nuevas especies A un ritmo de cada 7 semanas Por lo tanto, debido a su prestigio internacional Levine estaba obligado a viajar continuamente Por todo el mundo Inspeccionando los nuevos hallazgos Y ofreciendo su experta opinión a investigadores Que de mala gana Admitían necesitarla ¿De dónde vienes ahora? Preguntó Gutiérrez De Mongolia Respondió Levine He estado en los acauntilados flameantes Del desierto de Gobi A tres horas de Ulan Bator ¿Ah, sí? ¿Y qué hay allí? John Roxton llevó a cabo una excavación Encontró un esqueleto incompleto Y pensó que podía tratarse De una nueva especie de velociraptor Quería que le echara un vistazo ¿Y? Roxton nunca ha sabido anatomía Contestó Levine Cogiéndose de hombros A la hora de recaudar fondos Se dedica con auténtico entusiasmo Pero si realmente descubre algo Es incapaz de seguir adelante ¿Y se lo dijiste? ¿Por qué no iba a decírselo? Es la verdad ¿Y el esqueleto? El esqueleto no era un raptor Ni remotamente Los metatarsianos no se correspondían El pubis era demasiado ventral El isquión carecía del característico obturador Y los huesos largos eran demasiado livenos En cuanto al cráneo Alzó la mirada al techo Con un gesto de desesperación El palatal era demasiado grueso Las fenestras Antiorbitarias Demasiado rostrales La garina distal demasiado pequeña Y un sinfín de detalles más Para colmo La uña incisiva apenas estaba desarrollada Así que no Nada No sé en qué estaría pensando Rockstone Sospecho que en realidad Tiene una subespecie de Trudon Aunque todavía no lo sé con seguridad ¿Trudon? Preguntó Gutiérrez Un pequeño carnívoro del Cretácico Unos dos metros desde el pie Hasta el acetabulo A decirle dar un terópodo bastante corriente Y el hallazgo de Rockstone No era un ejemplar especialmente interesante Aunque había un detalle curioso El material contenía un artefacto tegumentario Es decir una huella impresa de piel de dinosaurio Eso no es raro en sí mismo Hasta la fecha quizás se haya obtenido Una docena de huellas de piel en buen estado Principalmente entre los Arosauridia Pero nada comparable a esto Porque estaba claro que la piel de este animal Poseía ciertas características muy poco comunes Que hasta el momento no se habían sospechado Siquiera en los dinosaurios Señores Los interrumpió en piloto Estamos llegando a la bahía de San Juan Fernández Primero sobrevuelo en círculo si es posible Pidió Levine Miró por la ventanilla una renovada intensidad en el rostro Olvidándose de la conversación Debajo de ellos kilómetros de selva se extendían por las colinas Hasta donde la vista alcanzaba El helicóptero se la dio describiendo un círculo sobre la playa Ahí está Anunció Gutiérrez señalando por la ventanilla La playa era una media luna limpia y blanca Totalmente desierta bajo la luz de la tarde Al sur vieron un único bulto oscuro en la arena Desde el aire apareció una roca o tal vez un enorme cúmulo de algas Era morfo Y me dio un metro y medio aproximadamente Alrededor había numerosas pisadas ¿Quién ha estado aquí? Preguntó Levine con un suspiro Los de Servicio de Salud Pública vinieron esta mañana Respondió Gutiérrez ¿Hicieron algo? ¿Tocaron o alteraron algo? No les sabría decir El Servicio de Salud Pública Respondió Levine moviendo la cabeza en un gesto de irritación ¿Qué saben ellos de esas cosas? No deberías haberles permitido acercarse, Martí Oye, yo no gobierno este país, ¿sí? Protestó Gutiérrez Hice lo que estaba en mis manos Querían destruirlo antes de que vinieras Por lo menos he logrado conservarlo intacto hasta tu llegada Aunque no sé cuánto esperarán En ese caso mejor será que empecemos ya Dijo Levine Pulsó el botón del micrófono ¿Por qué seguimos volando en círculo? Estamos perdiendo tiempo de luz Aterriza en la playa ahora mismo Quiero echarle un vistazo a eso con mis propios ojos Richard Levine corrió por la arena hacia la forma oscura Con los prismáticos balanceándose ante su pecho Incluso a lo lejos percibía el hedor de la carne en estado de descomposición Mientras aproximaba extrajo ya sus primeras impresiones El animal muerto yacía medio enterrado en la arena Y lo rodeaba un enjambre de moscas La identificación resultaba difícil Porque la piel se había hinchado a causa de los gases internos Se detuvo a unos metros de la criatura y sacó una cámara Al instante el piloto del helicóptero se acercó a él Y lo obligó a bajar la mano No está permitido ¿Cómo? Lo siento señor, no se permiten fotografías ¿Y por qué no, maldita sea? Se quejó Levine Se volvió a Gutiérrez que trataba de hacer a ellos por la playa Marti, ¿por qué no puedo tomar fotografías? Esto podría ser importante No fotografías, no Repitió el piloto Y le arrancó la cámara de las manos Marti, esto es ridículo Acércate y examílalo nada más Indicó Gutiérrez Y se dirigió al piloto que le respondió airadamente agitando las manos Levine los observó por un momento y dio media vuelta Al diablo podrían estar discutiendo eternamente Pensó Se aproximó rápidamente al animal Respirando por la boca En las inmediaciones de la fetidez era mucho más intensa Advirtió que pese al gran tamaño del cuerpo no habían acudido aves, ratas ni otros carroñeros Solo habían moscas Una nube de moscas tan tensa que cubría toda la piel y distorsionaba el perfil del animal muerto De todos modos apreciaba claramente que había sido una criatura de considerables dimensiones Más o menos como una vaca o un caballo Antes de que la hinchazón la agrandara aún más La piel seca se había agrietado por efecto del sol y empezaba a levantarse Y dejando a la vista la capa de grasa subcutánea derretida y amarillenta ¡Ugh! ¡Cómo apesta! Se dijo Levine con una moica Se obligó a acercarse concentrando toda su atención en el animal Aunque tenía el tamaño de una vaca sin duda no era un mamífero La piel no estaba cubierta de pelo En vida del animal la piel debía de haber sido verde Surcada de estrías longitudinales algo más oscuras La superficie epidérmica presentaba una granulación a base de tubérculos poligonales de diversos tamaños Formando un dibujo que recordaba la piel de un lagarto Esta textura variaba de cada parte del animal Siendo el granulado más amplio y menos definido bajo el vientre Tenía prominentes pliegues de piel en las articulaciones del cuello Hombro y la cadera También como un lagarto Sin embargo, el cuerpo era enorme Levine calculó que en vida el animal debía haber pesado unos 100 kilogramos Salvo los dragones de Komodo e Indonesios Los lagartos no alcanzaban tales dimensiones en ningún lugar del mundo El Caranus, como Dioncis, era un lagarto monitor que hasta 3 metros de longitud Un carnívoro del tamaño de un cocodrilo que devoraba cabras, cerdos y de vez en cuando también seres humanos Pero no habitaban lagartos monitor en ningún lugar del nuevo mundo Naturalmente cabía pensar que aquel animal pertenecía a la familia de los Iguanidae Había iguanas en toda Sudamérica Y las iguanas marinas se desarrollaban considerablemente De todos modos, aquel ejemplar poseía un tamaño excepcional Levine rodió lentamente el cadáver dirigiéndose hacia la parte delantera No, esto no es un lagarto Pensó El animal yacía de costado Con la mitad izquierda de la caja torácica hacia arriba Tenía enterrado casi medio cuerpo La hilera de perturbancias que marcaban los procesos espinosos dorsales de la columna vertebral Se alzaban apenas unos centímetros sobre la arena El largo cuello estaba doblado y la cabeza había quedado oculta bajo el cuello Como si fuera un pato que escondía la cabeza entre las plumas Levine vio un miembro delantero En apariencia débil y pequeño El apéndice distal se hallaba hundido en la arena Excarbaría para echar un vistazo Pero antes de alterar el espécimen In situ Quería tomar fotografías De hecho, cuanto más observó el cuerpo Mayor era la convicción de que debía obrar como sumo cuidado Pues una cosa estaba clara Se trataba de un animal muy raro y posiblemente desconocido Levine sintió entusiasmo a la vez que era consciente de la necesidad de cautela Si aquel hallazgo tenía la trascendencia que empezaba a entrever Era esencial documentarlo debidamente En la playa Gutiérrez seguía hablando a gritos con el piloto Que negaba una y otra vez con la cabeza obstinadamente Estos burócratas de República Bananera Pensó Levine ¿Qué problema había en tomar fotografías? No podían causar el menor daño Y era vital documentar el estado cambiante de aquella criatura De pronto Oyó un ruido atronador Al levantar la vista vio un segundo helicóptero sobrevolar la bahía Mientras su sombra oscura se deslizaba por la arena Era de color blanco como una ambulancia Con letras rojas en el costado El resplandor del sol poniente No le permitió leer el rótulo Se volvió ese animal muerto y reparó que en la parte trasera Muy distinta del miembro delantero Estaba dotada de una poderosa musculatura Eso indicaba que aquella criatura caminaba en posición erguida Manteniendo el equilibrio sobre unas fuertes patas posteriores Se sabía que muchos lagartos erguían, desde luego Pero ninguno de aquel tamaño De hecho Levine, a medida que inspeccionaba la forma general del cuerpo Estaba más seguro de que no era un lagarto Decidió apresurarse pues la luz disminuía por momentos Y tenía aún mucho trabajo por delante Con todos los especímenes se planteaba siempre dos dudas básicas Ambas de igual importancia Primero, ¿qué animal era? Y segundo, ¿cuál era la causa de la muerte? Deteniéndose junto al muslo Advirtió que la piel se había agrietado y abierto Sin duda debido a la acumulación de gas subcutáneo Pero cuando Levine examinó con mayor detenimiento la abertura Vio que no era una grieta sino una incisión nítida Y profunda que atravesaba la región Femorotibial Y dejaba a la vista los músculos rojos y el hueso claro De pronto, se olvidó del hedor y de los gusanos blancos Que serpenteaban por los tejidos abiertos de la hendidura Porque se dio cuenta de que Lo siento Se disculpó Gutiérrez mientras se acercaba El piloto se niega El piloto caminaba nerviosamente junto a Gutiérrez Y observaba con atención Martí Insistió Levine Tengo que tomar fotografías Mira, lamentablemente no es posible Dijo Gutiérrez encogiéndose de hombros Es importante, Martí Lo siento, hice todo lo que pude En otro punto de la playa aterrizó el helicóptero blanco Y se redujo el zumbido de motor De inmediato Empezaron a salir hombres uniformados Martí, ¿qué crees que es este animal? Bueno, son solo conjeturas Aventuró Gutiérrez Pero por las dimensiones diría que se trata de algún tipo de iguana desconocida hasta el momento Es de gran tamaño, desde luego Y obviamente no pertenece a la fauna autóctona de Costa Rica Supongo que este animal procede de las Galápagos O de alguna de las... No, Martí Interrumpió Levine No es una iguana Antes de seguir Le advirtió Gutiérrez lanzando una mirada al piloto Debería saber que han aparecido en esta zona Varias especies de lagarto anteriormente desconocidas Nada sabía muy bien por qué Tal vez se deba a la destrucción de la selva tropical o alguna otra cosa Pero el hecho es que están apareciendo nuevas especies Unos años atrás empecé a ver especies sin identificar de... Maldita sea, Martí, esto no es un lagarto ¿Qué dices? Protestó Gutiérrez parpadeando Claro que es un lagarto No lo creo Probablemente te estás confundiendo por su tamaño Aquí en Costa Rica encontramos de vez en cuando estas formas aberrantes y... Martí, yo nunca me confundo Dijo Levine fríamente Sí, por supuesto No quería decir que... Y te aseguro que esto no es un lagarto Lo siento Repuso Gutiérrez negando con la cabeza Pero no puedo darte la razón en esto Conto al helicóptero blanco Los hombres agrupados Se colocaban mascarillas quirúrgicas No te pido que me des la razón Dijo Levine Se volvió hacia el animal y muerto El diagnóstico puede determinarse fácilmente Solo tenemos que escarbar la cabeza O en todo caso cualquiera de los miembros Por ejemplo este muslo que según creo Se interrumpió y se agachó junto al animal Examinó de cerca la cara posterior del muslo ¿Qué viste? Dame tu navaja ¿Para qué? ¡Dámela! Insistió Levine Gutiérrez Sacó la navaja y le dejó por la empuñadura en la mano extendida de Levine Ya verás como esto te parece interesante ¿Qué? Justo a lo largo de la línea dermal posterior hay una... De pronto Oyeron gritos en la playa Y al levantar la vista vieron que los hombres del helicóptero blanco Corrían por la playa hacia ellos Llevaban tanques en la espalda y vociferaban ¿Qué dicen? Preguntó Levine con expresión ceñuda Nos ordenan que retrocedamos Respondió Gutiérrez con un suspiro Diles que estamos ocupados Sugirió Levine y volvió a inclinarse sobre el cuerpo muerto Pero los hombres siguieron gritando y de repente se oyó un rugido Levine dirigió hacia ellos la mirada Y vio las lenguas de fuego que brotaban fagosamente de sus lanzallamas en la tenue luz Rodeó el cuerpo del animal y se dirigió rápidamente hacia ellos exclamando ¡No, no! Pero los hombres no le prestaron la menor atención ¡No! Protestó ¡Esto tiene valor incalculable! El hombre que encabezaba el grupo agarró a Levine y lo arrojó a la arena sin contemplaciones ¡¿Qué diablos hacen?! Gritó Levine levantándose de inmediato Pero aún no había terminado la frase cuando vio que era ya demasiado tarde Las primeras llamas lamían ya el cuerpo Ennegrecido la piel y alcanzando las bolas de gas Que se inflamaron con un súbito fulgur azul Una densa columna de humo empezó a elevarse desde el cielo ¡Alto! ¡Alto! Levine se volvió hacia Gutiérrez ¡Diles que paren! Pero Gutiérrez permaneció inmóvil Contemplando el cuerpo Devorado por el fuego El torso crepitó Y una vez consumidas la piel y la grasa quedaron a la vista a las costillas negras y planas del esqueleto De pronto el torso giró Y debido a la contracción de la piel El cuello del animal se dirigió entre las llamas En medio de la pira Levine vio un hocico largo y puntiagudo Hileras afilados dientes de depredador y las cuencas vacías de los ojos Mientras todo el animal ardía como un dragón medieval alzándose hacia el cielo Entre las llamas San José Levine estaba sentado en el bar del aeropuerto de San José Tomándose lentamente una cerveza Mientras esperaba la salida del avión que lo llevaría de regreso a Estados Unidos En los últimos minutos Él y Gutiérrez habían caído en un incómodo silencio Gutiérrez observó la mochila de Levine Que estaba en el suelo a sus pies Era de un material especial de color verde oscuro E iba provista de bolsillos adicionales para el equipo electrónico Una mochila preciosa Comentó Gutiérrez ¿De dónde la sacaste? Parece obra de Thorne Levine Tomó un sorbo de cerveza Sí, lo es Una maravilla Siguió Gutiérrez ¿Qué llevas ahí en la salapa superior? ¿Un teléfono portátil para comunicaciones vía satélite? ¿Un GPS? ¿Qué se les ocurrirá la próxima vez? Muy ingenioso Te habrá costado una Marty Dijo Levine con un tono irritado Déjate de estupideces ¿Vas a contármelo o no? ¿Contarte qué? Quiero saber qué demonios está pasando ahí Oye, Richard Siento que... No Lo interrumpió Levine En la playa había un espécimen muy importante, Marty Y lo han destruido No me explico por qué lo permitiste ¿Gutiérrez? Lanzó un suspiro y echó un vistazo a los turistas que ocupaban las otras mesas Esto es confidencial ¿Queda claro? Dijo por fin Sí, de acuerdo Se ha convertido en un grave problema para el país ¿A qué te refieres? De vez en cuando aparecen en la costa... En fin Formas... Formas aberrantes Viene ocurriendo desde hace varios años Formas aberrantes Repitió Levine Moviendo la cabeza en un gesto de incredulidad Es el término oficial para esta clase de especímenes Aclaró Gutiérrez En el gobierno nadie desea una definición no exacta Empezó hace unos cinco años Se descubrieron unos cuantos animales en las montañas Cerca de un apartado centro de investigación agrícola Donde cultivaban variedades experimentales de semillas de soya Semillas de soya Gutiérrez se sintió con la cabeza Por lo visto esos animales se sienten atraídos por las semillas Y algunas clases de hierba Se supone que necesitan a toda costa una alimentación rica en cierto aminoácido La lisina Pero no son más que conjeturas Tal vez simplemente les gusten ciertos cultivos Mardí Mira, no me importa si les gusta la cerveza y las galletas saladas Solo una cosa importante ¿De dónde proceden esos animales? Nadie lo sabe Levine Pasó eso por alto al menos por el momento ¿Qué sucedió con todos esos otros animales? Todos fueron destruidos Y que yo sepa durante varios años no se encontró ninguno más Pero según parece ahora ha empezado de nuevo En el último año encontramos los restos de otros cuatro animales Incluido el que viste hoy ¿Y qué se hace con él? Preguntó Levine Las... Las formas aberrantes siempre se destruyen Tal vez como has visto Desde el principio el gobierno tomó todas las medidas a su alcance Para asegurarse de que no corra la voz Hace unos años ciertos medios de información norteamericanos publicaron que algo raro sucedía en una isla llamada Isla Nublar Menéndez invitó a venir a un grupo de periodistas para realizar una visita especial a la isla Y los llevaron en avión a otra isla No notaron la diferencia Ya conoces esa clase de maniobras Puedes creerme el gobierno se ha tomado el asunto muy en serio ¿Y por qué? Están preocupados Respondió Gutiérrez Preocupados Exclamó Levine No veo por qué tiene que preocuparles Gutiérrez Levantó una mano y cambió de posición en la silla acercándose a Levine Mira, todo esto es por una enfermedad, Richard ¿Una enfermedad? Repitió Sí Costa Rica posee uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo Los epidemiólogos Han estado buscando la causa de una extraña encefalitis que aparece en aumento Especialmente en la costa Encefalitis ¿De qué origen? ¿Pirósico? Gutiérrez negó con la cabeza No se ha encontrado ningún agente patógeno Marty Ya te dije, Richard, nadie lo sabe No es un virus porque en los análisis no aumenta la concentración de anticuerpos ni varía las diferencias de glóbulos blancos No es de origen bacteriano porque no ha habido ningún cultivo Es un misterio Los epidemiólogos solo saben que afecta principalmente a campesinos, personas que viven cerca de animales y ganado Y es una auténtica encefalitis Dolores de cabeza insoportables, confusión mental, fiebre, delirios ¿Y la mortalidad? Preguntó Divine Hasta el momento parece autolimitarse Dura unas tres semanas, aún así preocupa al gobierno Este país depende del turismo, Richard Nadie quiere que corran rumores sobre enfermedades desconocidas Entonces piensan que existe alguna relación con esas... Formas aberrantes Los lagartos transmiten muchas enfermedades virósicas Dijo Gutiérrez encogiéndose de hombros Son un vector conocido Así que tiene cierta lógica, podría haber una conexión, ¿sabes? Pero tú mismo has dicho que no se trata de una enfermedad virósica Mira, sea lo que sea, creen que existe una relación Afirmó Gutiérrez Pues con mayor razón deben averiguarse de dónde vienen esos lagartos Supongo que habrán buscado ya Y si buscaron Lo interrumpió Gutiérrez echándose a reír Claro que si buscaron Mira, rastrearon hasta el último centímetro cuadrado del país una y otra vez Organizaron docenas de partidas de búsqueda Yo mismo encabecé varias Hicieron reconocimientos aéreos Sobrevolaron la selva, sobrevolaron las islas Eso solo ya representa un trabajo enorme Hay muchas islas, ¿sabes? Sobre todo frente a la costa occidental Por Dios, rastrearon incluso las que son propiedad privada ¿Hay islas de propiedad privada? Preguntó Divine Sí, unas cuantas Tres o cuatro, como es la Nublar Que tuvo alquilada durante años una compañía norteamericana InGen Pero según tú, esa isla fue rastreada De arriba abajo y nada ¿Y las otras? Veamos Dijo Gutiérrez Contestó Gutiérrez No han encontrado nada Se supone que, por lo tanto Los animales salen de algún recondito lugar de la selva Y por eso aún no hemos encontrado nada En ese caso Buena suerte Comentó Divine con un gruñido Sí, ya sé Ya sé, la selva es un entorno idóneo para ocultarse Una partida de búsqueda podría pasar a 10 metros de un animal grande sin llegar a verlo Y ni siquiera los sensores de tecnología más avanzada sirven de mucho Porque deben traspasar múltiples capas Nubes, las copas de los árboles, la flora de bajo de nivel En resumen, el gobierno está desesperado Y el gobierno no es la única parte interesada, naturalmente Divine alzó la vista al instante ¿Y eso? Sí, mira Por alguna razón esos animales han despertado mucho interés ¿Y qué clase de interés? Preguntó Divine aparentando toda la despreocupación posible Bueno, el pasado otoño el gobierno concedió permiso a un equipo de botánicos de Berkeley Para realizar un reconocimiento aéreo de la fronda tropical en las tierras altas del centro del país Cuando las tareas de reconocimiento llevaban ya un mes en marcha Surgió una disputa en relación con una factura de combustible para avión o algo así El caso es que un burócrata de San José llamó a Berkeley para quejarse Y Berkeley le dijeron que no sabía nada de ese equipo de reconocimiento Para entonces el equipo había salido ya del país Así que nadie sabe quiénes serían realmente No Y después, continuó Gutiérrez Un par de geólogos suizos aparecieron por aquí para recoger unas muestras de gas en las islas costeras Como parte de un estudio afirmaron Sobre la actividad volcánica de Centroamérica Todas esas islas son de origen volcánico y la mayoría siguen activas en cierto grado De modo que parecía una petición razonable Luego resultó que los supuestos geólogos trabajaban en realidad para Biocin Una compañía norteamericana especializada en genética Y buscaban animales Animales grandes en las islas ¿Y por qué habría de estar interesado una compañía de la industria biotecnológica? Comentó Divine No tiene sentido Para ti y para mí Bueno, para ti y para mí Ciertamente no lo tiene, ¿o sí? Completó Gutiérrez Pero Biocin tiene unos antecedentes especialmente deplorables Su jefe de investigaciones es un tal Lewis Dugson Ah, sí Recordó Divine Lo conozco Es el individuo que probó una especie de vacuna contra la rabia hace unos años El que expuso a unos campesinos a la rabia sin advertírselos El mismo También puso en el mercado a modo de prueba una clase de papa Producida mediante ingeniería genética sin hacer público que estaba manipulada Provocó diarreas leves entre los niños Un par acabaron en el hospital Después de eso, la compañía tuvo que contratar a George Bellstone para limpiar su imagen Por lo visto, todo el mundo recurre a Bellstone Observó Divine Bueno, hoy en día, los profesores universitarios de renombre se dedican a la asesoría Comentó Gutiérrez con un gesto de indiferencia Forma parte del trato Y Bellstone es el rector de biología La compañía lo necesitaba para salir del aprieto Porque Dugson tiene la mala costumbre de violar la ley Dugson tiene gente que trabaja para él en todo el mundo Roba íntegramente las investigaciones de otras compañías Se dice que BionCN es la única compañía en la industria biogenética con más abogados que científicos ¿Y por qué se han interesado en Costa Rica? Inquirió Divine No lo sé Esa es la verdadera respuesta Pero la actitud general respecto a la investigación ha cambiado, Richard Aquí resulta muy evidente Costa Rica posee una de las ecologías más ricas del mundo Existen medio millón de especies en 12 hábitats medioambientales distintos El 5% de todas las especies del planeta se hallan representadas aquí mismo Este país es un centro de investigación biológica desde hace años Y te aseguro que las cosas han cambiado Antes venían científicos entregados a su trabajo con el único objetivo de conocer algo por sí mismos Ya fueran los monos aulladores, las avispas del pandre, o la planta sombrilla Esas personas habían elegido su campo de estudio porque les atraía Obviamente no pretendían enriquecerse Pero ahora, en cambio, todo en la biosfera posee un valor potencial Nadie sabe de dónde saldrá el próximo medicamento Así que las empresas farmacéuticas financian toda clase de investigaciones Quizás el huevo de un ave incluye en su composición una proteína que lo hace impermeable al agua Quizá una araña produce un péptido que inhibe la coagulación de la sangre Quizá la superficie cerosa de un helecho contiene un sedante Se ve cada vez más con más frecuencia una nueva actitud hacia la investigación La gente ya no estudia el mundo natural Lo explota Se ha impuesto a la mentalidad del saqueador Cualquier cosa nueva o desconocida Suscita interés que... Bueno... Automáticamente... Hace que algo sea muy valioso Podría valer una fortuna Gutiérrez se interrumpió para terminar la cerveza Luego añadió El mundo está de patas arriba Y el hecho es que hay mucha gente interesada en saber qué son esos animales aberrantes Y de dónde vienen también Por los altavoces anunciaron el vuelo de Levine Cuando se levantaron de la mesa, Gutiérrez preguntó ¿Matendrás todo esto en secreto, verdad? Me refiero a lo que has visto hoy Para serte sincero Respondió Levine No sé qué vi hoy Podría tratarse de cualquier cosa Gutiérrez sonrió Buen viaje, Richard Cuídate, Marty La partida Con la mochila al hombro, Levine se encaminó hacia la salida de la terminal Se volvió para despedirse de Gutiérrez Pero su amigo cruzaba ya la puerta con el brazo en alto para llamar a un taxi Levine hizo un gesto de indiferencia y se dio media vuelta Frente a él se hallaba el mostrador de The Ones Donde unos cuantos viajeros esperaban a que se le sellaran los pasaportes Levine había reservado pasaje a un vuelo nocturno a San Francisco Con una larga escala en México No había demasiada cola Probablemente tenía tiempo de llamar a su oficina Y dejarle un mensaje a su secretaria Linda Informándole que viajaba en aquel vuelo Y quizá debería también llamar a Malcolm Echó una ojeada alrededor y vio una hilera de teléfonos en la pared a su derecha Bajo el rótulo ICT, teléfonos internacionales Pero eran pocos y en todos había alguien Mientras se descolgaba la mochila Pensó que le convenía utilizar el teléfono portátil Y quizá De pronto Se quedó inmóvil Con expresión ceñuda Volvió a mirar hacia la pared Cuatro personas usaban los teléfonos La primera era una mujer rubia En pantalón corto y remera sin espalda Que mientras hablaba Mecía en sus brazos a un niño de corte edad muy bronceado Junto a ella se encontraba un hombre con barba Que vestía una chaqueta safari Y consultaba sin cesar su Rolex de oro A continuación había una mujer canosa Con aspecto de abuela que hablaba Mientras sus hijos Ya mayores se sentían Tajantemente con la cabeza La cuarta persona era el piloto del helicóptero Se había quitado la chaqueta Y llevaba una camisa de manga corta y corbata Estaba de cara a la pared con los hombros encrobados Levine se acercó y oyó que el piloto Hablaba inglés Dejó la mochila en el suelo y se inclinó sobre ella Simulando ajustar las correas mientras escuchaba El piloto seguía de espaldas a él y lo oyó decir No, no profesor No es así, no Luego permaneció en silencio por un instante No, le aseguro que no Lo siento profesor Bellstone Pero eso no lo sabemos Debemos esperar a que aparezcan más No, se marcha esta noche No, no creo que no sabe nada Y no ha tomado fotografías tampoco Lo comprendo Adiós Levine Agachó la cabeza mientras el piloto se dirigía Con paso enérgico hacia el mostrador en la compañía aérea Laxa En el otro extremo del aeropuerto ¿Qué diablos? Pensó Levine Es una isla, pero ¿cuál? ¿Cómo sabían que era una isla? El propio Levine aún no estaba seguro de eso Y había estudiado día y noche aquellos hallazgos intentando extraer conclusiones ¿De dónde venían? ¿Y por qué se producían? Se fue a un rincón para no ser visto y sacó el pequeño teléfono portátil Marcó apresuradamente un número en San Francisco Tras una rápida sucesión de chasquidos, se estableció comunicación por satélite Empezó a sonar Se oyó un zumbido y una voz electrónica dijo Por favor, introduzca el código de acceso Levine pulsó otros seis dígitos Se produjo otro zumbido La voz electrónica dijo Deje su mensaje Llamó por informar sobre los resultados del viaje Comenzó Levine Un único especimen, en mal estado Situación BB17 en tu mapa Es muy al sur, lo cual encaja con nuestras hipótesis Me fue imposible hacer una identificación exacta antes de que quemaran al espécimen Pero diría que se trataba de un Ornitolestes Como sabes, este animal no está en la lista Un hallazgo muy significativo Echó un vistazo alrededor, pero no había nadie cerca Y nadie se fijaba en él Además, el fémur lateral presentaba una profundidad Que solamente podría hacerse como una incisión Ese detalle resulta en extremo inquietante Titubeó Resistiendo de ser mucho más explícito Envió una muestra que requiere un minucioso examen Creo también que hay otra gente interesada De todos modos, Ian Aquí está pasando algo totalmente nuevo Sea lo que sea Nos habían encontrado especímenes desde hace un año Y ahora vuelven a aparecer Algo nuevo está ocurriendo Y aún no tenemos la menor idea de qué puede ser Oh, sí la tenemos Pensó Divine Apretó el botón que daba por finalizada la comunicación Desconectó el teléfono y volvió a guardarla en el bolsillo exterior de la mochila Tal vez sepamos más de lo que creemos Se dijo Miró pensativamente en dirección a la puerta de salida de la terminal Era hora de tomar el avión Palo alto Eran las dos de la madrugada Cuando Ed James llegó al estacionamiento casi vacío Del restaurante Mary Callender en Urqueda Road El BMW negro ya se encontraba allí Estacionado junto a la entrada A través de la vidriera vio a Dugson en el interior Sentado ante una mesa con una expresión ceñuda Que desfiguraba sus suaves rasgos Dugson Nunca estaba de buen humor En ese momento hablaba con el nombre Robusto que lo acompañaba Y consultaba su reloj El hombre robusto era Bellstone El profesor que salía por televisión James Siempre experimentaba una sensación de alivio cuando Bellstone se hallaba presente Dugson le ponía los pelos de punta Pero le costaba imaginar a Bellstone envuelto en algo turbio James Apagó el motor e inclinó el espejo retrovisor para verse mientras se abotonaba el cuello de la camisa Y se subía la corbata Se miró en el espejo Un hombre cansado y mal peinado con barba de dos días Pero por qué demonios no iba a parecer cansado Era plena noche Dugson siempre lo citaba en plena noche Y siempre en aquel horroroso restaurante El Merry Calendar James No alcanzaba a entenderlo El café era espantoso pero tampoco entendía muchas otras cosas Agarró el sobre marrón Salió del auto y cerró la puerta con fuerza Se dirigió hacia la entrada moviendo la cabeza en un gesto de hastío Desde hacía semanas Dugson venía pagándole 500 dólares diarios por seguir a unos cuantos científicos de un lado a otro Al principio James supuso que trataba de espionaje industrial Pero ninguno de los científicos trabajaba en una empresa Solo desarrollaban actividades académicas y en áreas aburridísimas Por ejemplo La paleobotánica Sattler Especializada en los granos de polen prehistóricos James Había asistido a una de sus clases en Bergerly Y le había costado un verdadero esfuerzo no dormirse Mientras se sucedía en una diapositiva tras otra De pequeñas esferas claras semejantes a bolas de algodón Ella hablaba sin parar de los ángulos de enlace De los polisacáridos Y el límite Campañesa Mitrinchén Había sido soporífero Sin duda aquello no valía 500 dólares al día Al entrar en el restaurante Parpadeó deslombrado por la luz y se acercó a la mesa Se sentó, saludó a Doxon y Peustone con un gesto Y levantó la mano para pedirle un café a la camarera No tengo toda la noche Dijo Doxon lanzándole una mirada colérica No perdamos más tiempo Muy bien Respondió James bajando la mano Sí, de acuerdo Abrió el sobre y empezó a sacar hojas y fotografías Que iba entregándole a Doxon mientras hablaba Bien, Alan Grant Paleontólogo de Montana Ahora está con licencia y se encuentra en París Dando un ciclo de conferencias sobre los últimos hallazgos de dinosaurios Según parece ha desarrollado la nueva hipótesis De que los tiranosaurios se alimentaban de carroña y Eso no me interesa Ordenó Doxon Pasemos a la otra Ellen Sadler Raymond Bueno, sí Ellen Sadler Raymond Prosiguió James Deslizando una fotografía sobre la mesa Botánica Tiempo atrás mantuvo relaciones con Grant Ahora está casada con un físico de Berkeley y tiene dos hijos Trabaja mediodía en la universidad y pasa el resto del día en casa porque El siguiente, el siguiente Lo interrumpió Doxon Bien, casi todos los otros han fallecido Donald Genaro, abogado Murió de disinteria en un viaje de negocios Dennis Nedry, experto en sistemas informáticos integrados También fallecido John Hammond, el fundador de International Genetic Technologies Murió durante una visita a las instalaciones de su compañía en Costa Rica Lo acompañaban sus nietos Los niños viven ahora con su madre en el este y Alguien se ha puesto en contacto con ellos Pregunta Doxon ¿Alguien de InGen? No, nadie El chico está ya en la universidad y la niña termina este año la secundaria Y al morir Hammond, InGen se acogió a la protección del capítulo 11 El asunto está en manos de jueces desde entonces Finalmente las posesiones materiales se han puesto en venta De hecho, en estas últimas dos semanas ¿Se incluye el enclave B en la venta? Preguntó Bailstone, que hasta entonces había permanecido en silencio ¿El enclave B? Repitió James con cara de incomprensión Sí ¿Nadie le mencionó el enclave B todavía? No, esta es la primera noticia que tengo de él ¿Qué es? Si oye algo acerca del enclave B Advirtió Bailstone Queremos saberlo Sentado junto a Bailstone Doxon fue pasando una por una las fotografías y hojas de datos Al acabar las apartó con un gesto de impaciencia Levantó la vista y miró a James ¿Qué más tienes? Eso es todo, Dr. Doxon ¿Esto es todo? ¿Y Malcolm? ¿Y Levine? ¿Son aún amigos? James consultó sus anotaciones No estoy seguro Que no estás seguro Bailstone Preguntó con el entrecejo ofrecido ¿Cómo que no estás seguro? Bueno, Malcolm conoció a Levine en el Instituto de Santa Fe Coincidieron allí durante un tiempo hace un par de años Pero Malcolm no ha vuelto por Santa Fe últimamente Aceptó un puesto de profesor visitante en la Facultad de Biología de Berkeley Da un curso sobre modelos matemáticos en el campo de la evolución Y al parecer Ya no tiene contacto con Levine ¿Se han enemistado? Bueno, puede ser Según mis informaciones Discutieron por la expedición de Levine ¿Qué expedición? Inquirió Doxon inclinándose Levine lleva ya alrededor de un año Preparando una expedición a alguna parte Encargó vehículos especiales A una empresa llamada Mobile Fuel Systems Es un pequeño negocio de Woodside Dirigido por un tal Jack Thorne Thorne equipa jeeps y camiones Destinados a científicos en investigaciones de campo Muchos científicos usan sus vehículos en África En Sichuan, Chile Y todos confían plenamente en ellos Entonces Malcolm está al tanto de esa expedición Pues debería de estarlo Visita de vez en cuando el taller de Thorne Una vez al mes de hecho, más o menos Y naturalmente Levine va por allí casi a diario Así es como terminó en la cárcel ¿En la cárcel? Dijo Bellstone Sí Confirmó James y echó un vistazo a sus notas Veamos El 10 de febrero Levine fue detenido Por conducir a 190 en un tramo Donde el límite de velocidad era de 25 Justo frente al instituto de Woodside El juez ordenó el embargo de su Ferrari Le retiró el permiso de conducir Y lo condenó a realizar servicio para la comunidad Básicamente Dar clases en el instituto Richard Levine dando clases a adolescentes Exclamó Bellstone sonriendo Eso sí que me gustaría verlo Se lo ha tomado muy en serio De todos modos ha pasado mucho tiempo en Thorne Es decir, hasta que se marchó del país ¿Cuándo se marchó? Preguntó Dawson Hace dos días Fue a Costa Rica Un viaje corto Debía de estar de vuelta esta mañana temprano ¿Y dónde está ahora? No lo sé Y me temo que va a ser difícil averiguarlo ¿Por qué? James toció vacilamente Porque... Estaba en la lista de pasajeros del vuelo procedente de Costa Rica Pero no se encontraba en el avión Cuando aterrizó Según mi contacto en Costa Rica Dejó su habitación en un hotel de San José Antes del vuelo Y no volvió Y no ha salido de la ciudad en ningún otro vuelo Así que... Por el momento me temo que el paradero de Richard Levine Es desconocido Se produjo un largo silencio Dawson se reclinó contra el respaldo Dejando escapar aire entre los dientes de un siseo Miró a Bellstone Que negó con la cabeza Dawson Tomó con sumo cuidado las hojas de papel Y formó un pulcro montón Golpeándolas suavemente con el borde contra la mesa Las introdujo en el sobre Y se las devolvió a James Ahora Escúcheme bien, pedazo de idiota Dijo Dawson A partir de este momento Solo le pido una cosa Y es muy sencilla ¿Me escucha? James Tragó saliva Sí Dawson se inclinó sobre la mesa Y lo ordenó Por su bien Encuéntrelo Es así Un 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 Gracias.